Y tras la investidura, sin perder más tiempo, la nueva alcaldesa ya ha convocado. Una junta de gobierno ha comenzado hace tan solo unos minutos y hasta allí nos vamos. Flavia Mervadez, Palacio de Cibeles, cuéntanos. Pero hoy además de la capital, hoy se han constituido los otros 178 municipios de la Comunidad de Madrid. Vamos a repasar cómo han quedado configurados. Arrancamos por Móstoles, después de Madrid es el municipio más poblado de la comunidad. Los socialistas regresan al cinturón rojo, la zona sur. Allí el PSOE vuelve a gobernar 12 años después, José Antonio Masegosa, con el apoyo de la izquierda radical. Ganemos Móstoles. Izquierda Unida ha perdido por primera vez en la historia de la democracia su representación en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Y el único feudo que le queda es el Ayuntamiento de Rivas. Van a gobernar, sí, pero han necesitado apoyos. Estamos ya en Rivas, Bacia Madrid, Ángel Sombrero. Pedro del Cura seguirá siendo su alcalde. La izquierda recupera también Getafe, gracias a la irrupción de la marca blanca de Podemos. Ahora Getafe. El municipio vuelve al socialismo. En 36 años de democracia, el Partido Popular solo ha sobrevivido una legislatura. Cuatro años. Y por primera vez la que se pone al frente de la alcaldía getafense es una mujer. La socialista Sara Hernández toma el bastón de mando con el apoyo a Ana Martínez de la marca del partido, de Pablo Iglesias. Y hay hoy un ayuntamiento que no ha podido celebrar la investidura en su salón de plenos. Nos referimos a Brunete. Allí hoy los escaños se han instalado en la calle. El fuego devoró hace una semana el salón de plenos. Y el alcalde popular, Borja Gutiérrez, se convierte en el primero que toma posesión del cargo en la Plaza del Pueblo. Sara Valle, sin duda, la ceremonia más peculiar de esta mañana. Y vemos ya qué ha sucedido en Parla. Por primera vez en la historia de la democracia, el Partido Popular logra gobernar en un municipio que ha sido bastión del socialista Tomás Cómez. Las arcas quedaron en números rojos. El exalcalde, Jesús María Fraile, pisó la cárcel por la operación púnica. Y hoy, ante la falta de acuerdo de la izquierda, es el Partido Popular quien se pone al frente. Marta Ayuste, buscamos esa última hora en Parla. Y regresamos a esta hora al Ayuntamiento de Madrid, donde, se lo decíamos, la nueva alcaldesa ha convocado una junta de gobierno para dar a conocer la composición del Ejecutivo Municipal. Y ahora está dando todos los detalles en rueda de prensa. Flavia Merladez es, sin duda, una junta insólita por la rapidez con la que se ha convocado y celebrado. Y ahora fíjense en el mapa político que dejaron las anteriores elecciones de 2011. Como ven, predomina el color azul, un mapa que ha cambiado radicalmente gracias a los pactos del PSOE con partidos de izquierda radical. Son ellos los que consiguen gobernar las grandes capitales, la marca de Podemos, como es Madrid, como es el caso de Barcelona, o incluso también de Zaragoza. El Partido Popular logra, sin embargo, las alcaldías de 18 capitales y el PSOE de 16, frente a las 9, que consiguió en 2011. Es precisamente en Andalucía donde los socialistas logran arrebatar más poder municipal a los populares. Tres de los grandes ayuntamientos. Nacho Doral está en uno de ellos, en Sevilla. Nacho, cuéntanos. Lo están viendo cambios de gobiernos municipales, también en ciudades como Valencia, Zaragoza o La Coruña. Y peculiaridades como las que se darán en Palma de Mallorca, con una alcaldía rotatoria entre los socialistas y una candidatura popular. Barcelona es la única entre las grandes capitales españolas donde el Pleno de Constitución del Ayuntamiento se va a celebrar por la tarde. Será a las 5 y, salvo sorpresas, Ada Colau se va a convertir en la nueva alcaldesa de la ciudad, Condal, Berta Queral, con el apoyo de Esquerra Republicana. Esta próxima semana se cumple el primer año de la proclamación de Felipe VI como monarca. Con este motivo, la Casa del Rey ha distribuido a los medios imágenes inéditas de su vida pública y también estampas familiares de don Felipe y doña Leticia con sus hijas. Estamos acostumbrados a verles en actos oficiales y en este reportaje vamos a poder ver la trastienda de su día a día.